¡Corte! ¡Tienes que parar de comértelo a Sushi! Con nuestro 4x28 de Crazy Sushi, sales ganando. ¡Corte! Tú no puedes verlo por partín. ¡Corte! 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 Tú 4x28 de Crazy Sushi, le puedes variar. ¡Corte! ¡Dama que este 4x28! ¡Tú no puedes variar! ¡Disfruta de nuestro 4x28 en todas nuestras localidades de Crazy Sushi! So fresh, so fast, so tasty.